También se daba a conocer a nivel nacional que los guatemaltecos que viven en Estados Unidos envían aproximadamente el 13% de su salario, pero veamos más detalles sobre el contexto del envío de remesas a nivel nacional. Eso quiere decir que es un aporte importante del ingreso de nuestros compatriotas en Estados Unidos que remesan a Guatemala. Es importante mencionar que en el caso de Guatemala, también de acuerdo con esos estudios, la intención de los guatemaltecos en Estados Unidos es regresar al país. A diferencia de otros países de la región, del Triángulo Norte, la inmigración de Guatemala a Estados Unidos es joven, es reciente. La inmigración de Guatemala empezó a ser más intensa en 2001. Otros países del Triángulo Norte como Honduras y El Salvador ya son segunda y tercera generación de inmigrantes en ese país. Entonces ahí se van perdiendo un poco las relaciones con el país de origen y eso hace que las remesas vayan disminuyendo en el tiempo. Y esto también es importante destacarlo porque generalmente los guatemaltecos en Estados Unidos no adquieren activos fijos, por ejemplo, casas, porque no tienen la intención real de quedarse en Estados Unidos. Según autoridades del Banco de Guatemala, el 2024 cerrará con más de 21 mil millones de dólares. Se estima que el ingreso local cubre apenas el 54% de los gastos de una persona en edad productiva en Guatemala. Las remesas familiares han venido desacelerándose conforme a lo previsto en términos de tasa de crecimiento. Con estos al 18 de abril, el crecimiento interanual de las remesas familiares es de 7.8%. El ingreso acumulado a dicha fecha es de 5 mil 770.4 millones de dólares. La proyección para finales del presente año es una tasa de crecimiento de 9.5 en el valor central de la proyección, un rango entre 8 y 11%. El crecimiento de 9.5 en el valor central implicaría que el país estaría recibiendo alrededor de 21 mil 700 millones de dólares en remesas familiares.